Vamos los totos, somos lo que somos y somos lo que estamos. La frase que dijo el viejón, el viejón de camarón me dijo a mí una vez. Porque fíjense, miren, lo que pasa es que así como lo ven ustedes nosotros aquí, bueno, solo nosotros dos y yo tres y como siempre un perro con nosotros. Entonces, somos lo que somos y somos lo que estamos, me dijo Jonathan. Porque una vez ahí en el canal, en El Salvador 4K, fíjense de que se estaban saliendo todos los integrantes, todos los integrantes, para afuera y para afuera. Ahorita vamos a buscar los mangos, Joel. Entonces se estaban saliendo todos los integrantes y cada vez que se salió un integrante yo le decía al camarón, hey, calma, ¿por qué se están yendo todos los integrantes? Yo me siento solo, siento que se están yendo todos los integrantes. Y me dice Jonathan, no te preocupes, nano, que somos lo que somos y estamos lo que estamos, me dijo. Entonces, se extrañan, pues, ¿me entienden? Entonces, si ustedes ven que son los chimirrinos, la cual quien aquí es porque... Chimirrinos y yo. Pues, miren, vaya, para hablándoles un poco, un poquito así, la melisa. Que estamos en la melisa. La melisa ya no va a andar con nosotros. Ya está fuera del canal. O sea, entonces, ya está fuera del canal. Va, chido. Yo hablé con ella y le dije, mira, va, esto y esto. Y ella me dijo, va, está bien. Igual, ayer hubo un en vivo donde yo le dije, llegó Melisa y le dije, Melisa, le dije yo. Mira, como ya no estás con nosotros, como ella ha abierto su canal. Entonces, le dije yo, Melisa, te voy a, le vamos a decir a la gente del en vivo que vaya a suscribir a tu canal para que agarres suscriptores para darte un apoyo, ¿verdad? Un apoyito, cabal, ajá. Entonces, le dije yo a la melisa y cabalba. Yo le iba a decir ahí en el en vivo, pero la melisa llegó a recogerla. ¿Quién le llegó a recoger? No sé. A mi jo lo me dijo. ¿Qué voy a ir a recoger? A mi me dijo, me dijo, fíjate que mi abuela, algo así, me dijo, pero para mi eran mentiras. A mi alguien la fue a recoger. Pero igual, al final de cuentas, parémonos un rato aquí, bicho, que está buena aquí la sombra. Y me encanta, que miren ese palito que chulo está. ¿De cuál es ese? ¿Qué palo es ese, bicho? Tamarindo. Vaya. Entonces, como les digo, la melisa desde ahora, Bueno, desde aquel día, desde hace como ocho días, ya no anda con nosotros la pobre. Entonces, primeramente Dios, que le vaya, pero muy, pero muy bien. Yo igual, mi amistad es mi amistad. Cualquier cosita, estamos a la orden. Igual, nosotros vamos a seguir grabando videos. Al final, de cuentas, nosotros comenzamos, nosotros tres. Entonces, vamos a seguir nosotros hasta donde vamos. Igual ustedes. Sí. Ustedes dos me están saliendo del carrillo, ya. No. Bien. Yo no. Bien, ustedes dos. Vaya. Ahora, Juanito, ¿qué piensa usted de su amor platónica? Porque la melisa. No, hombre. La melisa era su amor. No. Nada te vea. Ah. Nada te vea. Pero, ¿qué no decía que le gustaba, pues? No. No. Ah. Pero, ¿sí la va a extrañar? Sí, porque... ¿Era buena onda? Era buena persona, era buena onda. Ajá. Te digo que hay también aquí. Y usted, Chimerín, ¿alguna palabra que le quiere decir a la melisa? Que le vaya bien y que sí, sí la va a extrañar. Solo que dígale que se cuide, dígale más de su salud, porque esa bicha es solo enferma, ha pasado. Sí, más que dígale que le salió malo los riñones. Ay, pero es que... Pero es que eso, oye, desde tiempo. Y también, si ves este video, melisa, cuida bastante tu salud, mija, porque... Sí. Sí, estás bien jodido también. Sí. Y pues sí, ¿verdad? Nosotros la queremos y la apreciamos, pero igual. Se te extraña mucho. Entonces, usted, Chimerín, unas palabras de aliento, las últimas. Sí, sí, sí. Que se cuide. Que se cuide. Vaya. Y usted, pantera, esta pantera es de Tiernito, la conocen también. Sí. Y ya está grande ahora. Osito. Sí. Y el otro huevón, ¿cómo se llama? ¿Chilillo? Chilillo. Ese es el de la Jenny. Ajá, es el perro de la Jenny. Y te digo, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay? Jocote de invierno. ¿Y por qué hablo en comer pensado, Chimurín? Sí, estoy cansado. Pero, o sea, ¿por qué te ponen a estar pensando en comer si nuestra amiga se nos acaba de ir? Broto. Pues sí. Un dispositivo. Entonces, pobrecita de ella va. Entonces, igual. Amistad, amistad. Ah, tal vez al rato metemos otra más o ya vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver qué pasa. Vaya, miren, bicho, les tengo otra noticia. Como les digo, somos los que estamos y solo dos pelones veo aquí, ve. Sí. Dos bichitos. Falta uno. Vaya, les tengo una noticia que lamentablemente... ¿Es buena o mala? ¿Eh? ¿Es buena o mala? Es buena, es mala, es mala. Buena y mala a la misma vez. Vamos a hablar sobre la cuaque, miren. Ajá. Vaya. Aquí estamos nosotros, tranquilos, venimos a grabar que, por cierto, Joelito, yo no sé si es cierto lo que Joelito nos llegó diciendo ya que hay una regazón de mango, me dijo. Nano, a vos que te gusta hacer retos de comer mango, ahorita hay una regazón de mango, me dijo, que está bueno para una comelona de mango, me dijo. Pero herve de mango, díos. ¿Cómo dijo que estaba de brazo, Chimerín? Herve, como así, que ahorita atascado, me quedan los mangoes. ¿Como cuántos mangoes dijo que había? Como unos 200, dijo que había. Ajá, entonces yo le dije, va, chido, pues vamos a ver. Entonces, la cuaque. Fíjense que yo a la cuaque la estuve aconsejando ahorita, a ustedes, bicho, vieron, va. Que yo a todos ustedes, yo me pongo a aconsejarlo. Entonces me puse a aconsejar la cuaque. Cuaque, ya vienen tus 15 años, cuaque. Y yo voy a gastar bastante, voy a, te quiero hacer tu cumpleaños bonito. Que por lo menos vos digas, hey, gracias a los suscriptores y a Nano que me hicieron una, no una gran fiesta, pero por lo menos una fiesta bonita. Por lo menos le celebraron los 15. Entonces, yo le dije, ustedes vieron, babicho, que yo le dije, cuaque, te queda, porque ahorita ya es ya... No, 6. 6, de abril. De mayo. Ah, de mayo, de mayo, es cierto. Entonces ella el 20 de abril, el 20 de junio, cumpleaños. Entonces le dije, cuaque, ya viene tu cumpleaños, mamá. Por lo menos dejar de comer grasa y entrarle a la dieta y caminar pedacitos por lo menos para que bajen unas tulibritas. ¿Y qué es lo que hizo, chimera? ¿Usted qué es chambrosa? ¿Qué hizo la cuaque? Enojarse, agarrar tu tabla y cepar la maca. Y no lo explicó bien. Ella lo que dijo fue que no le dijéramos nada, que es ella y que no la molestemos. Ajá. Ah, déjenme a mí y ¿qué me importa? No me hagas nada, que no quiero nada, me dijo a mí. No quiero nada, dijo a mí. Ah, y yo le dije, ah, bueno, si vos decís que no quieres nada, pues está bien. Yo de mi parte, yo iba a poner esfuerzo mío y iba a dar lo mejor, pero... No sea la gran cosa, pero algo, a nada. Ajá. Pero mira, chimirín, otra cosa más fuerte es esto, mira. O sea, que la cuaque ya no quiso venir con nosotros. ¿Por qué? Espérame, te lo voy a decir en el siguiente video. Espérame, te lo voy a decir en el siguiente video. Gracias.